Tengo aquí sufriendo tanto Creyendo que verás que tanto Tengo aquí estar conmigo 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 Sé que a mí no me dudas, estaba deshidratando por el que me quedas No olvides más para poder durar, para poder durar No olvides más para poder durar, para poder durar Sé que a mí no me dudas, estaba deshidratando por el que me quedas No olvides más para poder durar, para poder durar No olvides más para poder durar, para poder durar No olvides más para poder durar, para poder durar Sé que a mí no me dudas, estaba deshidratando por el que me quedas No olvides más para poder durar, para poder durar No olvides más para poder durar, para poder durar